Estamos lanzando una campaña durante todo este mes para poder recoger sistemas de retención infantil que son los huevitos, las butacas y los booster. La idea surgió de que muchas veces insistimos todo el tiempo en el tema de la seguridad dentro de los vehículos. Parte de esa seguridad tiene que ver con que los chicos viajen correctamente sentados en los asientos que corresponden y para eso hay gente que tiene estos dispositivos que ya no los usa porque los chicos fueron creciendo y hay otra gente que los necesita. La campaña en lo que consiste es en que en dos gimnasios de la ciudad de Trelew que es el gimnasio activo que queda acá en la calle Roca 654 y el gimnasio Goden que queda en López y Planes 178 se van a recoger estos dispositivos, se va a tomar nota de las personas que donan estos dispositivos y por otro lado se va a hacer un listado también que se puede hacer anotándose directamente en el gimnasio o haciéndolo a través de la página web del hospital se van a anotar a aquellas personas que requieran estos dispositivos. Una vez que los recolectemos y la verdad que ya los estamos recolectando desde ayer desde el hospital los vamos a evaluar y vamos a ver a aquellas personas que pidieron la donación, qué tipo de sistema necesitan para la edad, el peso y el tamaño del niño y vamos a hacer la donación de estas cosas que han sido donadas. La recomendación de la Sociedad Americana de Pediatría el año pasado pide que tratemos de dejar en esa posición con los chicos mirando hacia atrás todo el tiempo que podamos. O sea, sí o sí hasta los 9 kilos tienen que ir mirando hacia atrás. Si podemos extenderlo porque los chicos ya se acostumbraron y siguen mirando hacia atrás y todavía el largo de las piernas les da y tienen más de 9 kilos, también lo correcto, porque es la forma más segura de viajar en el auto cuando son chicos. Gracias. 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 Gracias.